¿Qué pasa, amantes? Yo soy Lope23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog donde la temática principal será analizar la actualidad del Real Sporting de Gijón, ya que tenemos pequeñas novedades. Si tú no eres del Sporting, pero quieres quedarte aquí, estupendo, perfecto, maravilloso, te invito incluso a que te suscribas y que dejes un pedazo de like a ver si reventamos los mil y pico que llevamos de media últimamente. Pero si por el contrario dices, mira Lope, a mí esto ni me va ni me viene, que sepas que mañana tenemos Liga Smart Bank Review y el día siguiente tendremos Liga Santander Review, con lo cual, bueno, que sepas que ahí ya tocamos un poco toda la segunda división y toda la primera división. Sin más, empezamos. Vale, vamos a centrarnos ahora mismo en las salidas que acaban de suceder en el Real Sporting de Gijón, dos consecutivas de dos defensas. Por una parte, Carlos Cordero que se desvincula del Sporting y firma inmediatamente por el Marbella de segunda B y a su vez una Imedina que aparentemente parece que va a recalar en el Logroñés. No lo sabemos, no lo tenemos claro, ahora mismo el Sporting simplemente ha dicho que se ha desvinculado hace escasos minutos, esto lo estoy grabando de lunes, lo veréis de martes, puede ser que suceda algo más y que no aparezca en este vídeo, pero bueno, que sepáis que es por eso. Sobre Carlos Cordero, no tengo nada malo que decir de él porque fue un chaval que subió desde el Sporting B viniendo de hacer buen fútbol allí defensivamente, jugando tanto de central como de lateral, pero el salto al Sporting A le quedó grande, de central hiperlimitado y de lateral muy, muy, muy al límite, por lo tanto, poco más que añadir. No se invirtió un dinero en él en cuanto a traspaso, no es que haya sido de los que más cobran la plantilla, pero bueno, al final si no te va a servir, si no lo vas a utilizar, pues lo más normal es que se desvincule y que intente seguir con su carrera futbolística en otro lugar. Yo, de verdad, que no tengo nada en contra de Cordero, ojalá le salga todo genial, ojalá pueda subir con el Marbella y petarlo como futbolista, pero realmente aquí en el Sporting las oportunidades que tuvo, que no fueron pocas, para mí dejó un nivel muy bajo. Escúchame una cosa, que igual va ahora para el Marbella y se vuelve el mismísimo Maldini, ojalá, pero aquí es lo que fue. Por otra parte tenemos a Unai Medina, el búfalo de la banda derecha, que también ha conseguido desvincularse del Sporting, que por cierto, Javi Rico, desde mayo hasta septiembre, para conseguir un par de desvinculaciones, respeto tu estilo, hermano, eso es keep calm and enjoy. Pero bueno, en cualquier caso, entiendo que la situación es muy difícil, que no tenemos pasta para pagar finiquitos, que hay que intentar apurar hasta el máximo euro, lo respeto, y bueno, pues entiendo que es lo mejor que has podido hacer, sacar ahora mismo a Cordero y a Unai Medina. Bueno, Unai Medina, lo que os comenté, parece que va para Logroñes, de verdad, que no tengo ni idea. Un lateral también, que bueno, punto de su parte, sí, corre y lo que quieras, pero técnicamente, bueno, físicamente sí, es un búfalo, defensivamente bueno, y tampoco te sabe tirar centros especialmente bien, no sé, realmente, para tener así, tío aquí, de verdad, Bogdan, eh, tiramos de Bogdan y a funcionar esa banda. ¿Qué pasa ahora con esas dos bajas? Esas dos bajas, en teoría, nos van a permitir, pues que el límite salarial aumente un poco y podamos firmar la cesión de Mboula. Parece que será el primer jugador en llegar al Sporting. Del Mónaco, Cedido, Extremo, ver, veremos, ¿vale? Porque ya lleva esperando, creo que dos semanas por el Sporting, y no sé yo si ya se cansaría de esperar. Cuando lo veamos firmado, tendremos un vídeo aquí, analizando un poco su estilo de juego, los vídeos que podamos encontrar por ahí por YouTube y demás movidas, donde, pues, nos hagamos unas buenas mentales y esperemos que veamos en el Molinón, bueno, en el Molinón y fuera, eh, no solo en casa, que veamos el nivel de esos vídeos, apreciemos, que seguro que hace unos regates de la hostia en los vídeos, unos golazos brutales y todo lo que tú quieras, pero hay que verlo, eh, aquí y ahora. Por otra parte, estoy hablando del Sporting y voy con la camiseta del Lugo. ¿Qué pasa con esto? Pues básicamente pasa lo siguiente. El Sporting ha firmado un convenio con el Lugo, un convenio obligatorio, vamos a decirlo de alguna manera, porque en la nueva normativa de la Liga, con esto del coronavirus y demás movidas, te obligan a tener un estadio fuera de tu provincia, por si acaso pasara algo aquí y tuvieses que ir a jugar fuera. Entonces, en caso de que pase algo aquí, pues iremos a jugar al Anxio Carro, en caso de que les pase algo allí en Lugo, pues vendrán a jugar aquí en Molinón. Es bueno, pues el Sporting lo hace con el Lugo, el Oviedo con la Ponferradina y, bueno, pues más equipos que lo andarán haciendo, pues, con provincias que estén cerca para no tener tampoco que ir a tomar por culo, porque no vamos a coger y decir, ey, Mallorca, que si pasa algo aquí en Asturias, vamos a jugar allí. No, vale, no. Entonces, bueno, eso, que sepáis que, por eso puse la camiseta del Lugo, un poco, pues por ese detalle, que también la veréis en el vídeo de la Liga Smart Van Review, porque voy a grabar lo del tirón, o sea, lo que te digo, no digaselo, pierdes un cerdo. Que sí, que soy un cochinote, lo sé, soy muy puerco, pero en esta ocasión está argumentado. Y otra de las noticias que saltaban precisamente hoy a la luz pública, el fichaje de Michael Santos por el Leganés. Y sí, ya lo sé, soy el primero al que jode muchísimo que vayamos a tener al guacho enfrente y no defendiendo nuestro escudo. Pero oye, lo que hay, ¿vale? Es una cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso por parte del Leganés. La verdad que la negociación del Leganés fue impecable, podéis creerme, de verdad, podéis creerme. Yo esto ya lo supe, si no me equivoco, hoy estamos a lunes, pues creo que sí fue el miércoles o el jueves, que ya lo supe que esto iba a suceder, pero bueno, ya venía de unas semanas atrás la historia, ¿vale? Ya sé que hubo varios equipos de segunda detrás del guacho, también varios equipos de fuera, pero bueno, al final decidió volver al Leganés, que fue un equipo en el que se sintió a gusto. Sí que es cierto que en el Leganés tuvo muy mala suerte porque le apuraron las lesiones, no tuvo muchos minutos, no fue un año especialmente bueno para él, pero cuando el Leganés vuelva a apostar por él, digo yo que será por algo, porque mucha gente, no, si es que en el Leganés ni jugaba. Ya, y por eso lo vuelven a llevar, porque seguramente que no les gustaba y entonces vuelven a llevar. No, mi hermano, ¿y por qué el Sporting no hizo lo mismo? Una cesión con opción de compra, porque no sé qué, porque pum, porque dale. Lo primero, porque a ver, el guacho tiene una ficha, evidentemente esa ficha hay que pagarla, luego si tienes la obligatoriedad de ficharlo en caso de ascenso o lo que negociara en este caso, Javi Rico, pues hay que tener pasta y hay que poder tener ahí el colchón de margen, ¿vale? Entonces partimos de la base de que aquí no hay pasta, de que realmente para poder traer el guacho a lo mejor tenéis que hacer un traspaso, un traspaso hablamos de vender a Mariño, de vender a Hector, de vender a Pedro, de vender a Manu, de vender a Yuca, de vender a Álvaro Vázquez, liberar fiches toches para poder afrontar el fichaje de Santos. Entonces en esta ocasión, Javi Rico, pues según yo tengo entendido, ni siquiera pregunto que para preguntar ni para tantear, según yo tengo entendido, que cada uno piense lo que quiera pensar, entendemos que el Sporting va a tirar con Álvaro y con Yuca, Bertín no se sabe si saldrá todavía para el Córdoba, Neztali pues también está ahí entrenando de vez en cuando. Lo primero, para que tú fiches por un equipo, tiene que ser que ese equipo haga una oferta, un interés, que muestre algo por ti. Y en esta ocasión, pues hay delanteros de sobre aquí, hay delanteros. Así que pues tendremos al Guacho cara a cara, tanto en el Molinón como en el Leganés. En principio, el partido aquí creo que era el último del año, o sea, el 20 y algo de diciembre, 20 de diciembre, 21, 19, 22, por ahí. Tendremos aquí al Guacho en el Molinón. No podrás sentir nuestros silbidos el Guacho. Ya me encargaré yo de que lleguen por WhatsApp, unos cuantos insultos de vez en cuando, esa semana ya hay como la moral. Y nada, que bueno, pues al final que quede suerte, que ojalá pueda meter muchos goles, pero contra nosotros que no salga absolutamente nada. Sabes lo que te digo, o sea, no. Otra cosa que me preguntabais, Molinero. Pues Molinero, chavales, ¿qué queréis que os diga? En teoría hay un precontrato ahí, pero yo creo que lo que urge ahora mismo es básicamente el fichaje de Mboula. Y si se puede de un delantero o de otro extremo para tener también, pues, variedad, ¿sabes lo que te digo? Porque centrocampistas tenemos la defensa con Borja López, el otro día se vio que está bien apuntalada. Si está Borja López bien con Babín, Mar Valiente por detrás, tenemos a Pelayo, que también tiene contrato. Cris Salvador, que incluso te puede hacer de central, que ya lo vimos en la pretemporada. Los laterales con Pablo, con Bogdan, con los dos canteranos también que podemos meter, Grajero en el medio del campo. O sea, más o menos, dentro de lo que cabe, con todo lo que sube de mareo, todo lo que podemos usar, yo creo que eso está bien posicionado. Pero, Molinero y de Polivalente, no sé de verdad cómo el otro día ganamos 1-0, dejamos la puerta a 0 y, bueno, pues, no sé, de verdad, sin el Kaiser. No lo entiendo, no entiendo. La peña dice, no, es que va a cobrar muy poco, es que, joder, al final, bien regalado y de Polivalente. Sí, sí, que Polivalente puedo ser yo, yo puedo jugar donde me pongas. Otra cosa, ya que lo vaya a hacer bien, ¿sabes lo que te digo? Pues ponlo donde quieras, otro tema que yo lo haga bien. O sea, que sí, yo también voy a cobrar poco y tú tienes maíz, ocupo y tal, pero, no sé, para mí el nivel de Molinero ya lo demostró que al final de temporada, para abajo, pero bueno, ya lo que hay. ¿Quinto lateral de cualquier banda? Pues también, cutillero, aguador, preparador, lo que necesitemos. Ahí está Molinero. ¿Necesitas alguien de confianza en tu vida? Llama a Molinero, solucionará todos tus problemas. Polivalente, te actúa de lavadora, de fregaplatos, te actúa de plancha, de sandwichera, de cafetera, lo que necesites, Molinero, es tu hombre. Madre mía, vaya sketch publicitario, loco. Así que nada, gente, esa es la actualidad del Sporting, ¿vale? Eso es, a día de hoy, lunes, por la noche, lo que hay. Unel Medina fuera, Cordero fuera, Guacho Palega, acuerdo con el Lugo, no sabemos nada de Mboula, no sabemos nada de Molinero, no sabemos nada de Hernán Santana, de Neftali, de Traver, de Cerro, del resto de salidas, no se sabe absolutamente nada. Cualquier pregunta en la caja de comentarios podemos ahí, pues, salsear. De verdad, agradezco muchísimo si podemos seguir petándolo, me estáis poniendo muchísimos mensajes de que os gusta mucho esta edición, con el croma, que estoy currándomelo, así que bueno, pues yo solo os pido eso, que os suscribáis, que activéis la campana y que dejéis un me gusta si es verdad que os gusta el vídeo. Abajo opinad a tope, a saco, compartidlo con vuestros colegas, estamos cerca de los 114.000, que teníamos la curva de suscripciones cayendo a saco, ¿vale? Se desuscribió un mogollón de peña, cierto es que me tomé un verano ahí un poco de parar el canal un mes del tirón, pero ahora que vamos a ir a fuego, quiero ahí que deis ahí apoyo, ¿vale? Así que venga, vamos a darle amor de nuevo. Venga, nos vemos en próximos vídeos, ahora voy a grabar la Smart Bank Review, venga, del tirón. Un abrazo, nombres uno, chao. ¡Suscríbete!